Buenas tardes, buenos días todavía. Feliz de estar acá. Gracias, IDEA, por la invitación a compartir este panel. Gracias, Lu. Y estoy feliz de estar acá porque tenemos que compartir un panel con dos amigos, Vero y Santitos. Y estos dos amigos son dos personas a las que realmente admiro. Pero, sobre todo, por lo que hacen. Este coloquio es un llamado a la acción. El hacer, el ahora, el cuándo, está claro que es ahora. Los escuchamos a los gobernadores. Así que feliz de estar acá compartiendo este momento con los que realmente hacen en Argentina. Y por eso me encanta este momento. Antes de arrancar, la idea era contar desde dónde hablamos cada uno de los tres. Tenemos nuestra mirada. Y yo arranco con nosotros en ADECO Agro. Hace 23 años que empezamos con la empresa. Es una empresa agroindustrial. Que vamos a Uruguay, fuimos a Brasil. Y hoy somos 10.000 empleados. De esos 10.000 empleados, 8.000 son empleos nuevos. Son todos lugares donde no había nada. Y hoy hay 8.000 empleos. 250 son en Buenos Aires y San Pablo. Todo el resto son bien en el interior. Y entonces, si hacía la cuenta recién, son más o menos 350 empleos por año lo que fuimos generando a través de estos años. Y ahora estamos entusiasmados para que sea mucho más. O sea, nos parece que hay una oportunidad para que eso siga creciendo y con mucho mayor. Y eso es lo que vamos a tratar de conversar un ratito que ya venimos trabajando con Santitos y con Vero. Vero, contanos vos desde Andriani qué es Andriani, qué es lo que hacen en Andriani. Bueno, gracias Mariano. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, Andriani es una empresa familiar argentina fundada en el año 1945 por mi abuelo. Vamos por la tercera generación. Muchos de ustedes por ahí nos conocen porque estamos trabajando o ya hemos trabajado juntos o porque abren la puerta y reciben los paquetes que compran gran parte de su familia. Pero nos dedicamos a gestionar la cadena de supply chain de nuestros clientes y dándoles soporte tanto a las cadenas de comercialización B2B como el B2C. Para poner un poquito en contexto de lo que estamos hablando, hoy Andriani emplea a 5.200 personas en forma directa. Contratamos a más de 4.000 transportistas. El 70% de nuestra operación está en AMBA, el 30% en el interior. Tenemos 750.000 metros cuadrados de superficie operativa, 4 plantas operativas y con transferencia de cargas acá en el AMBA, 5 plantas exclusivas dedicadas al sector farmacéutico, una planta en aeroparque para todo lo que tiene que ver con vía aérea y 177 sucursales en el interior del país con sus respectivos cross-docs. Y además de eso, contamos ahora con 1.900 puntos de entregas de terceros, que es nuestra red hub, que es nuestra propia red de distribución de última milla. Andriani hoy recorre el país uniendo a los detinatarios con grandes compañías, multinacionales, en el sector de energía, salud, agro, cosmética, telecomunicaciones, entre otras. Pero al ser una empresa por ahí federal y estar en todas las provincias del interior, tenemos como un fuerte impacto en todo lo que es la comunidad de pymes en esos lugares. Nosotros cada vez que abrimos una sucursal necesitamos gente de limpieza, de comedor, de seguridad, que nos puedan ayudar a hacer nuestras operaciones logísticas. Y en ese sentido es como que generamos mucho impacto en esas localidades, más en el interior del país cuando son pequeñas localidades. Porque es como una puerta de entrada también a esas personas al trabajo formal. Y la verdad que en algún momento nos enorgullece un poco eso, porque cuando nosotros trabajamos con otros y los otros crecen, generamos como una cadena virtuosa que se va contagiando. Y por lo menos generamos un impacto directo en las personas que viven en esas localidades. Bueno, gracias. Tengo mi pregunta para hacerte, pero vamos a seguir en el orden. Manuel Santos Urbilarrea, santito para mí, que hace, no sé, 20 largos años que nos conocimos en el sector de agro. Ahora te vi después por todos lados de la energía, de otras cosas. Contanos un poquito qué es lo que haces, a dónde la estás viendo, cómo la estás viendo. Bueno, buenas tardes. Buenos días a todos. La verdad que es un placer poder estar acá con dos amigos en el panel. La verdad que la primera vez que participo estoy un poquito nervioso ante todo este auditorio. Y agradecer la idea por la invitación, la verdad que es un orgullo. Bueno, yo soy el fundador y el CEO de MSU. MSU es una empresa familiar. Nosotros, yo soy quinta generación de productores agropecuarios. Somos bastante contemporáneos con Mariano. Arrancamos, cuando Mariano arrancó con ADECO, yo estaba arrancando con MSU. Que fue un desprendimiento de lo que era una compañía familiar. MSU tiene 25 años. Estamos, tenemos, la compañía tiene tres verticales de negocio. Tiene negocio agropecuario, el negocio de generación de energía y el negocio de energías renovables. Arrancamos nuestro primer paso, lo dimos con MSU Agro. Que es una de las principales compañías hoy de agricultura de Argentina. Manejamos unos 220.000 hectáreas. Producimos más de un millón de toneladas. En este momento estamos invirtiendo en una planta de maní de última generación. En el sur de Santa Fe, en la localidad de Rufino. Y es una inversión de más de 100 millones de dólares. Y es un hito muy importante, pues es la primera inversión que hacemos de agroindustria. Luego tenemos MSU Energy, que es, tenemos 1,5 giga de capacidad instalada. Está repartida en siete centrales. Cuatro de ellas son de ciclo combinado. Y para darles una magnitud, del año 2017 al año 2022, invertimos 1.200 millones de dólares en CAPEX. Luego, la última, que es una compañía que iniciamos en el 2022. Se llama MSU Green Energy, que abastecemos de energía a grandes compañías internacionales y locales. Muchos de ellos están acá. Así que les agradezco porque hayan confiado en nosotros. Y tenemos 350 megas. Vamos a terminar este año con 350 megas de capacidad instalada. Apuntamos al 2025 están en 500 y es una inversión estimada de 450 millones de dólares. La verdad que, como grupo, estamos en dos sectores que creemos que son estratégicos para la economía argentina. Y la verdad que estamos muy entusiasmados. Durante la mañana estuvimos escuchando todos los diagnósticos de por qué Argentina está donde está. También estuvimos escuchando las propuestas que hay. O sea, me parece que estuvo bárbaro cómo estuvo analizado todo el proceso para generar más y mejores empleos, para que nuestras empresas puedan crecer. Ahora a mí lo que me gustaría entender es, vos, Vero, qué necesitas o qué necesitan en Andriani para contratar más y mejores personas. ¿Cuáles son los puntos específicos tuyos? ¿Qué es lo que a la mañana te levantás pensando? ¿Cómo voy a hacer para solucionar tal o cual problema? ¿Cuáles son las cosas que te desvelan para hacer que Andriani siga creciendo y que tengamos una mejor logística, que nos puedan distribuir a nosotros alimentos más baratos y que a todos los que estamos acá? O sea, ¿cómo hacemos para que Andriani siga creciendo? ¿Qué es lo que a vos te desvela para eso? Bueno, iba a arrancar hablando sobre el marco regulatorio y todo lo demás, pero vimos que toda la mañana lo estuvieron explicando de una manera muy profunda. La logística es una puerta de entrada al empleo formal para muchas personas. Pero hay algo que por ahí nosotros ahora no podemos dejar de pensar. Yo no puedo pensar en la empleabilidad si no pienso en educación. Son dos cosas que para mí van de la mano. El Estado y nosotros, el sector privado, tenemos que trabajar juntos para detectar los desafíos y las oportunidades para preparar a los chicos para los trabajos de ahora y para los trabajos futuros, porque el futuro es ahora, ya está. Con las nuevas tecnologías que están, la inteligencia artificial, ha modificado muchísimo las cosas y en un corto plazo, y en muy corto plazo. Por ejemplo, nuestros operarios antes, el trabajo de nuestros operarios cambió definitivamente, ¿entendés? Porque nosotros antes, por ejemplo, un empleado nuestro tenía que cargar un camión. Un operario nuestro tenía que cargar el camión. Hoy en día tiene que ver una pantalla con indicadores, ¿no? Por toda la productividad, toda la tecnología aplicada a los procesos. Como contaba Martín Arrúa hoy en el... Exacto, todo lo que vos estás necesitando para que nosotros seamos más efectivos y podamos redistribuirte bien los alimentos a vos. Pero lo que digo es, ahora tienen que leer una pantalla con indicadores, tienen que manejar tableros de control, tienen que tomar decisiones sobre esos números que están viendo en las pantallas. Y esas son habilidades blandas que las personas tienen que venir y esas son habilidades de aprendizaje y de entendimiento que tienen que venir desde la escuela con esos conceptos. Hemos tenido casos de gente que, digamos, como que hay ciertas cosas que no las puede lograr. Tenemos que nosotros, como empleador, estar trabajando sobre esas personas para poderles ponerles nuevas metas y que esas personas puedan seguir evolucionando dentro de la compañía. Nosotros, por ejemplo, con el que estoy hablando, de la tecnología y de todo lo demás, no podemos pretender nosotros cambiar las cosas si no podemos modificar lo que venimos haciendo. O sea, no podemos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo. Hay ciertas cosas en la secundaria que tienen que tener, o sea, que en la secundaria tienen que tener como cosas muy básicas para poder nosotros tomar a esas personas con esos conocimientos. Celebro, por ejemplo, que salgan estos nuevos desarrollos. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el año que viene va a implementar Secundaria Aprende, un nuevo modelo de aprendizaje en las secundarias, que tiene que ver con todo lo que nosotros necesitamos para los empleos del futuro. ¿Entendés? Entonces, me parece como que nosotros también desde las compañías tenemos que pensar y tenemos que repensar cómo vamos a coincidir el talento con las necesidades que tenemos. Porque nosotros en ningún momento podemos rescindir la productividad. Para nosotros la productividad manda, como te explicaba antes. Entonces, si nosotros tenemos que ser altamente productivos, necesitamos gente que esté preparada para eso. Cuando ayer Andrés Velasco contó que la inteligencia artificial la podían, o sea, que era productiva para personas que estaban preparadas para usarla, fue un punto clave. ¿Entendés? Porque hoy en día tenemos la inteligencia artificial, nosotros, o la tecnología, preparamos a nuestra gente, pero si esa gente no está preparada desde antes, es muy difícil poder llevarlas y poder acompañarlas. Entonces, me parece que es algo que tenemos. Y quiero cerrarte con otro concepto también que para nosotros es muy importante, que es cómo mantenemos la empleabilidad dentro de la empresa. Porque creo que nosotros tenemos que acompañar el desarrollo de las personas y tenemos que acompañar el talento que ellos nos muestran, ¿no? Para poder ayudarlos a seguir adelante y entender las nuevas tecnologías. Vos, Vero, le poniste foco a la educación y que los chicos estén educados, que tengan un cierto nivel de educación para poder agarrar su primer empleo. Sí, total. Vos, Santitos, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que a vos te desvela? Estás con tres series de proyectos diferentes, a fondo invirtiendo. Nosotros, a ver, como les dije, energía y agro, vemos que hay desafíos y problemáticas que son bastante comunes para los dos. Y básicamente estamos focalizados en dos temas. Un tema es la capacitación y el otro tema es adecuar los convenios colectivos de trabajo. La capacitación, antes lo veíamos como que era, lo veíamos como algo muy, por ahí, para la alta dirección. Y hoy lo que estamos viendo es que la capacitación es básica para el funcionamiento de cualquier sector. Concretamente, les pongo un ejemplo, es un operario agrícola de una maquinaria, de un tractor, de una cosechadora o de una pulverizadora. Hoy es una máquina que tiene una tecnología impresionante. Es una cabina presurizada, donde tiene piloto automático, tenés una pantalla dáctil donde regulás todas las variables de siembra, cosecha, pulverización, que lleva a una capacitación tanto a la gente que tenemos dentro de la compañía, como también capacitar a los que uno quiere sumar a la compañía. Y en esto les voy a poner un ejemplo exitoso, que es el municipio de Venado Tuerto, tiene una articulación entre lo público y privado, donde el municipio levanta las problemáticas del sector privado y se ocupa de capacitar jóvenes de colegios, de la escuela secundaria, para que estos jóvenes tengan una salida laboral y una inserción mucho mejor en base a la demanda del sector privado. No solo del sector agropecuario, sino también de la agroindustria y todo lo que está alrededor del municipio. Creo que esto va a ser algo que lo tenemos que seguir desarrollando, porque es parte del éxito futuro de la inserción laboral de los jóvenes y de que tengamos los recursos para poder seguir creciendo. El segundo aspecto es el tema de la adecuación de los convenios colectivos de trabajo. Creo que en el caso nuestro estamos en este momento conversando y negociando con luz y fuerza, porque el desarrollo tecnológico es tan grande y viene a una velocidad que va más rápido por ahí que las normativas o que las reglas que tenemos. Por ejemplo, un parque solar hace 20 años no existía. Es una novedad. Entonces tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades y básicamente nosotros creemos que hay tres cosas que son fundamentales. Adaptabilidad, previsibilidad para ambos lados, para el trabajador y para las empresas y la palabra productividad. Esto charlamos mucho con Mariana y con Vero. En una Argentina que se va a abrir al mundo, que nos tenemos que abrir al mundo, que tenemos que competir, es clave la productividad. Sin productividad no tenemos futuro. Hoy lo charlamos con Mariano y decía, mirá, ponía el ejemplo a Mariano del mercado de exportación que es muy fácil explicarlo, la fábrica de Amaní que estamos construyendo. La fábrica de Amaní, muchos me preguntan, el otro día me dicen, ¿con quién competí, Santos? ¿Con tal o cual acá de Argentina? Le digo, no. Nosotros competimos contra Brasil o contra otros países que no nos saquen el mercado y que no nos saquen el liderazgo que tenemos hoy como número uno exportando y que tenemos el mejor mercado que es Europa. Acá tengo colegas que podemos pelear por un campo, podemos tener una... Pero en realidad, como sector, estamos todos juntos. Y es clave que sigamos ganando mercados. Y otro caso es el caso de la energía. Al final, contra más competitivos seamos generando energía, le vamos a impactar a toda la cadena. Todo el resto de la cadena va a ser más competitivo. Así que para mí, la charla con los sindicatos tiene que ser productividad. Sin productividad no tenemos futuro. Para mí, yo me agarro lo que vos decís y veo el gráfico que nos mostró Santi Bulat hoy a la mañana, donde pone que en el mundo la productividad en la última década aumentó 18% por persona. Y en Argentina bajó 13%. Nos matamos. O sea, si en la empresa de Santitos, o en la nuestra, o en la de Vero, nos pasó eso, seguro que estaríamos fundidos. O sea, es imposible sobrevivir si tenemos esa situación. O sea, que el diálogo sobre productividad, para mí, es el diálogo central. O sea, si nosotros no tenemos una buena productividad en energía, y vamos a terminar teniendo la energía cara. Si no tenemos una buena productividad en la logística, vamos a terminar teniendo los alimentos en las góndolas carísimos. O sea, ese es el diálogo que tiene que estar bien claro y transparente. Y por ahí, ahí, yo voy a contar un ejemplo de un diálogo que tuve con el gremio. Nosotros veníamos desde el 2002 creando empleo, haciendo miles de cosas, pero nunca habíamos tenido una discusión con un gremio. ¿Por qué? Porque son los 8.000 empleos todos esparramados por el país y son 5, 10, 20. O sea, nunca tuvimos una situación de gente agremiada que no ayudó a aumentar la productividad. Y nosotros nos metimos en una inversión hace 5 años en plantas lácteas. Dos plantas lácteas. Nosotros tenemos un sistema para producir leche, tenemos vacas que producen leche, producimos 600.000 litros de leche por día. Bueno, parte de nuestra estrategia a largo plazo era tener ese procesamiento para hacer leche en polvo y quesos para exportar y leche fluida para hacer en el mercado interno. Y veníamos demorando esa inversión, esa idea de avanzar por ahí porque desde el mundo productivo siempre vimos el procesamiento lácteo y Atilra, como el gremio que manejaba eso, como una pésima palabra. Y la verdad, mil prejuicios con ese gremio. Bueno, la verdad que la oportunidad se presentó, decidimos invertir igual con poca gente cada planta y dije, bueno, deberíamos poder convivir. Y a los meses, años, no sé cuánto pasó, empezamos a tener problemas y que una planta se para, que hay paro, que no sé cuánto. Y dije, bueno, veamos, ¿cómo hacemos? O sea, tenemos que tirar los prejuicios, si no, no vamos. Entonces, agarré y empecé a mirar todas las cosas que decía el secretario general del gremio. Solamente quería entender qué pensaba el número uno del gremio. Y la verdad que las exposiciones públicas del secretario general del gremio eran todas donde hablaba de productividad, donde hablaba de eficiencia. Yo me agarré de esas palabras, pero a morir. O sea, es lo único que nos va a salvar. Entonces, si nosotros después fuimos a verlo, pudimos tener un diálogo bien a fondo y siempre íbamos a verlo con el equipo bien preparados, de tener un diálogo en serio de productividad, eficiencia, polifuncionalidad. Polifuncionalidad, ¿saben lo que es? Que pueden hacer diferentes trabajos en el mismo momento. Pueden manejar una máquina y otra. Es espectacular para ellos y para nosotros. O sea, la persona que aprende a hacer más cosas se forma, o sea, se educa, tiene posibilidad de crecer. Y ellos lo vieron a eso, o sea, lo ven y no hay problema. Después tenemos diálogos, ahora avanzamos más adelante. Las vacas producen leche todo el año, todo igual, todos los días, y sábado y domingo no se podía laburar prácticamente. Imposible laburar sábado a la tarde y domingo porque nosotros todo el resto de las fábricas trabajan todo el tiempo que hace falta. Pusimos ese diálogo sobre la mesa y está clarísimo el diálogo. ¿qué es lo que nosotros no tenemos problema? Es que el salario sea más alto. No, la verdad, nosotros laburamos para que el salario mejore. Cuando yo comparo los salarios de Argentina con los salarios de Brasil y la verdad, los salarios de Argentina hoy son más altos que los brasileños. bienvenidos. O sea, no es ese un problema. Nosotros, si hablamos de productividad, ahora, si bajamos 13% mientras el mundo sube 18%, no le vamos a vender leche a nadie o solamente la vamos a comer entre nosotros la leche más cara del mundo. O sea, ese es el concepto que para mí es fundamental que discutamos y que veníamos conversando con Santitos y con Vero. Para mí, no sé, Santos, vos qué otra cosa en la energía estás buscando para ser más eficiente. ¿Dónde te parece que hay? ¿Cómo es tu diálogo con el gremio? Vayamos a los puntos claros. ¿Cómo te vas con el gremio? También tendría los mismos prejuicios que yo porque no arrancaste o por ahí sos menos prejuiciosos. No sé cómo te fue con eso. Estamos charlando, estamos negociando, estamos intentando. Le avisé que iba a venir acá y iba a hablar, así que puedo... Pero... No, a ver, yo creo que es un trabajo, es como todo, ¿no? Creo que todos sabemos que falta para ser más competitivo, la presión impositiva, hay un montón de otras cosas que ni que hablar, eso ya estamos todos de acuerdo, que eso viene primero de la estabilidad macroeconómica y después seguramente entremos en un sendero de que Argentina sea más competitiva de toda la mochila que tenemos, que eso es una realidad. Pero acá nosotros lo que estamos, yo lo que un poco lo que quería transmitirles es yendo a lo laboral, es buscar la mayor eficiencia, la mayor competitividad, como hablábamos con Mariano, con este tema, es dejanos que podamos manejar nosotros la compañía y el negocio y nosotros le vamos a dar un mejor empleo y de mejor calidad, ¿no es cierto? Pero lo que si la relación con el sindicato es bajar producción, es menos productividad, estamos en un problema, digamos, y creo que no le sirva a nadie porque al final lo que queremos es que nos vaya bien, que sigamos invirtiendo, que generemos más trabajo y de mejor calidad, digamos, esa es la conclusión. ¿Te tocó tener alguna vez una conversación de decir o a vos de que tenés que contratar a tal o cual persona? Eso es imposible. Es una charla de todos los días, es una charla de todos los días, sí. La bolsa. Está bien, pero no es una conversación que podamos tener, o sea, nosotros tenemos que decidir y tener que ser claros en que las personas que nosotros contratamos decidimos nosotros a las personas y eso es el diálogo que tenemos con los tipos que para mí, con los que yo tenía más prejuicios, lo entienden perfectamente y nos dicen adelante, o sea, por supuesto que es así, así es como hay que hacer las cosas y ese es el punto que para mí es el que nos va a dar competitividad. La empresa la manejamos nosotros y esa es la discusión que tiene que estar clara. Entonces, ahí es donde no hay... Mariano, creo que la mejor herramienta para conversar es si uno le muestra que tiene un plan de inversión, ¿no? Digamos, porque acá venimos por ahí en unos casos hay empresas que vienen de la privatización, etcétera, viene con un arrastre. Ahora, si uno va y le muestra que uno tiene un plan de crecer y de incrementar, creo, te debe haber pasado a vos con Atirla, que una planta que estaba cerrada la pusiste y tomaste más gente. Entonces, eso creo que es desde el lugar donde vamos a ir construyendo confianza. Sin lugar a duda, o sea, la base es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que es invertir, crecer, generar cosas nuevas, o sea, si nosotros no estamos aportando eso, que es lo que nos toca a los empresarios y es difícil que ese diálogo tenga una ida y vuelta claro. Pero eso es lo que me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa y que es una discusión que está bueno que ocurra y que la podamos hacer sacando varios de estos prejuicios. A mí, el hecho de haber participado en IDEA en un montón de situaciones me ayudó a sacarme todos esos prejuicios que tenía y claramente es parte de lo que ayuda que apuntemos a esa productividad de la que estábamos hablando hoy. Una de las cosas que me olvidé decirte de la productividad porque estamos todos tan enfocados en la macro y en cambiar en mi caso en la logística infraestructura. una de las cosas que yo necesitaría para poder ser mucho más productivo es infraestructura porque todos conocemos lo que son las rutas cercanas pero digo, en el interior del país hay mucha falencia en eso y nosotros por ahí es como que tenemos que generar rutas mucho más largas porque hay caminos que son intransitables. Entonces, teniendo como una infraestructura ayudándonos en el interior del país yo creo que también puede ayudar a nuestra productividad en nuestro paso. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo y me gustaría que cierren con lo que creo que es más importante que entendamos es ¿por qué Argentina? ¿Por qué siguen invirtiendo en Argentina? ¿Por qué tienen ese foco de solo Argentina y tan grande en Argentina y seguir aumentando y creciendo? ¿Por qué no dicen bueno, acá está esta es la eficiencia que logré? ¿Qué es esa vocación de seguir creciendo dentro de Argentina? ¿Por qué? ¿De dónde te viene? Bueno, Andriani ya está cumpliendo 80 años entonces más allá de imaginate que en 80 años hemos vivido periodos muy cíclicos o sea de todos los que conocemos creo que más de la mitad los conocemos el resto nos lo contaron los problemas económicos que hemos tenido en 80 años pero más allá de todo eso nosotros nacimos acá crecimos acá y Argentina siempre nos dio una oportunidad más allá por supuesto que hubo épocas buenas hubo mejores épocas peores épocas pero hasta en las épocas más complicadas seguimos apostando y reinvirtiendo hasta lo que no teníamos literal ¿entendés? como para seguir apostando Argentina seguir apostando acá porque siempre tuvimos la oportunidad siempre nos fue bien y siempre tuvimos un poquito más para seguir creciendo entonces para nosotros es como un lugar donde nos sentimos cómodos nos sentimos bien y donde se pueden llegar a hacer un montón de cosas más arreglando un montón de cosas que tenemos pendientes todavía pero también acá en Argentina tenemos un talento enorme es infinito lo hablamos todo el tiempo en todos los paneles se dijo el tema del talento pero nosotros lo vemos particularmente dentro de nuestra compañía tenemos chicos que nos vienen a presentar propuestas de mejoras para su pequeño proceso ¿entendés? entonces digo y eso no lo vemos nosotros lo tomamos como un operario más donde está haciendo su tarea y de repente está haciendo su tarea y dice para acá lo podemos hacer mejor ¿qué tal si le preguntamos al que sigue o al anterior si lo podemos hacer de esta manera y lo probamos? y en muchos casos han funcionado y lo hemos replicado en todo el interior en todas nuestras sucursales entonces digo tenemos como talentos muy ocultos que nuestra responsabilidad también como empleador es detectarlos y ayudarlos a crecer porque si ellos crecen nosotros crecemos y aparte es como que vamos acompañando también hasta chicos que han inventado máquinas para leer papel o sea es infinito puedo contar un montón de casos pero creo que nuestra responsabilidad es justamente detectarlos porque tenemos un valor enorme en la gente que tenemos acá y la flexibilidad que tenemos la resiliencia que tenemos y todo lo demás que realmente en muchos casos tienen como la camiseta puesta ¿no? Me alegro me alegro escucharte sobre todo porque vamos a tener una Argentina más eficiente en la logística muy necesario y Santitos con vos que nos criamos juntos te vi que fuiste fuimos para Brasil en un momento después vos te enfocaste encontraste lo de la energía te veo de más de lejos ahora en todo lo que estás haciendo en energía contanos por qué tanto foco en Argentina por qué te interesa tanto invertir en Argentina y seguir creciendo acá y volvés a duplicar voy a arrancar por lo general y después voy a ir a una historia a la historia personal o de nuestra compañía en lo general creo en Argentina y creo que tiene un futuro único digamos parece un país que si hoy no lo analizamos estaba charlando con otro amigo que tiene negocio en la región y que está invirtiendo acá que Nacho Bartolomé invirtió en forma personal compró activos en Argentina que es un ejemplo y tiene una visión regional pero yendo a qué tiene Argentina yo creo que Argentina tiene los recursos naturales como muy pocos países lo tienen tiene el capital humano o el talento que no es un tema menor en cualquier negocio que uno vaya en cualquier sector que nos paremos Argentina es un país extraordinario tenemos digamos más allá de que venimos de muchos años que de decadencia todavía tenemos es más uno va al mundo en los mejores bancos del mundo en las mejores compañías agroalimenticias en todos los lugares encuentras argentinos que son grandes líderes y por último creo que Argentina tiene grandes oportunidades yendo un poco a qué es lo que el mundo necesita el mundo necesita alimentos el mundo necesita minerales necesita energía e industria de conocimiento tenemos todo yendo un poco a la historia personal que Mariano me preguntaba cómo fue yo cuando arranqué con MSU empezamos a crecer nos diversificamos en ocho provincias y armamos escala empezamos a soñar con levantar capital en el exterior o ser un IPO o abrir capital y ahí entramos en una locura por abrir Uruguay Paraguay Brasil crecer afuera mucho más que el foco en Argentina ¿por qué? porque Argentina era mala palabra cuando lo veíamos que queríamos levantar capital ser argentino era un problema ¿por qué? por el riesgo argentino por el múltiplo por lo que sea y la verdad que nosotros nos encontramos con una situación crecimos un montón y dijimos che, a ver ¿cómo estamos? resulta que éramos una compañía menos rentable más riesgosa menos eficiente con un montón de deficiencias y repensamos la compañía hace 10 años y dijimos no vamos a poner foco en Argentina que es donde tenemos el capital tanto el capital el balance sheet o el capital económico como el capital humano y donde tenemos acceso a las oportunidades y ahí fue que nos refocalizamos acá y fue que hicimos crecer un montón la compañía de agro la vertical de agro se nos abrió la puerta para entrar en negocio de energía que justo agarramos un momento de mercado 2017-2018 levantamos 850 millones de dólares en el mercado internacional y luego en 2022 iniciamos MSU Green Energy todo esto por tener foco y buscando oportunidades locales acá en Argentina no en otro país así que mi conclusión es que la verdad que tenemos todo y estamos muy cerca yo creo mi palabra es si logramos estabilidad macroeconómica que parece algo utópico pero es lo que tienen todos nuestros países vecinos es lo que tiene Chile lo que tiene Uruguay lo que tiene Perú lo que tiene Paraguay no pareciera algo tan loco si lográramos eso yo creo que Argentina es un país que nos podemos volver de vuelta como fuimos en el pasado el país de las oportunidades ¿no es cierto? una potencia a nivel mundial bueno espectacular buenísimo escucharlos a los dos la verdad que porque invertí en Argentina no tengo mucho más que agregar que lo que acaban de decir ustedes ya estamos con el tiempo cumplido sin duda el talento tenemos el capital hoy hay acceso a más capital de lo que había hace unos años o sea es una oportunidad de la que podemos aprovecharlo y sin duda están demostrando que es ahora y que lo están apostando para que sea ahora el momento así que muchas gracias y les pido un aplauso gracias aplausos aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!